Con buena respuesta de parte de ciudadanos cancunenses, quienes se han solidarizado con los damnificados del Estado de Tabasco a consecuencia de las fuertes lluvias que provocó el paso de ETA y el Frente Frío Nº 11, han donado víveres y despensas que serán enviados en los próximos días. Será hasta este jueves 19 de noviembre, el último día que estará el centro de acopio frente al Palacio Municipal sobre la Avenida Tulum. Se calcula hasta el momento que en el Estado de Tabasco se reportan 80 mil damnificados, dos fallecidos y 10 ríos fuera de cauce. Al respecto, Estefanía Acosta, originaria de Tabasco, comentó que se instalaron desde el pasado lunes 9 de noviembre y han tenido buena respuesta. Sin embargo, esperan que en estos días que faltan, la ciudadanía acude a donar productos para bebé y agua, que es lo que más falta. Ya llevamos una semana instalados, la verdad que la respuesta de la gente ha sido muy buena gracias a los medios que han venido, nos han apoyado en redes sociales mucho, ha venido la gente a entregar ropa, víveres, pero pues la verdad aún no tenemos lo suficiente que queremos llegar. Estaremos aquí hasta el jueves recaudando lo más posible, iremos a las comunidades más afectadas en Macuspana y en Jalapa, Tabasco, algunas rancherías y comunidades a las que no ha llegado absolutamente nada de ayuda. Y pues invitar a toda la ciudadanía a venir, a que pues nos apoyen con todo lo que tengan, ropa en buen estado y limpia, alimentos no perecederos, agua embotellada principalmente es lo que más requerimos y productos para bebé. ¿Cuál es la meta que tienen que entregar? Pues no tenemos una meta como tal, pero pues creo que la meta que en el corazón llevamos es apoyar lo más posible. O sea, ahorita tenemos aproximadamente, creo que los productos necesarios para armar una 100 despensas, entonces es 100 familias ayudadas, ¿no? Y pues nos gustaría duplicar esa cantidad en estos días. Ahorita tenemos el detalle de que pues nos habían prometido el apoyo de transporte y pues ya con lo que pasó el fin de semana ya nos lo negaron. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ir a las transportadoras o autobuses de segunda para ver si nos pudieran apoyar con el traslado tanto de la mercancía como de nosotros. Entonces pues esa es una invitación, si alguna de esas autobuses de segunda o paquetería nos quieran apoyar con el envío de la mercancía, estaría genial. Porque nosotros personalmente queremos encargarnos de entregar las despensas para que sea una ayuda de ciudadano a ciudadano, de persona a persona, ya que no hay ningún partido político, ninguna asociación, ya no hay nada de por medio. O sea, esto es de ciudadano a ciudadano. ¿Qué es lo que necesitan más? ¿Qué es lo que puede traer la gente? Estamos recibiendo de todo, ropa y zapatos en buen estado y limpios, pero ahorita lo que más nos surge son alimentos para bebés o productos para bebés, pañales para adultos y agua embotellada, mucha agua embotellada porque actualmente en Tabasco hay desabastecimiento de agua. Las personas están incluso tomando agua de lluvia porque no tienen donde conseguir este líquido vital. Gracias, de nada.